Bueno, vean esta nota porque Dalma la agarramos a la salida de la radio, pero indignada, pero no quiso decir mucho, mirá. Luque, sos un hijo de p*** y ojalá se haga justicia. Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo, es Matías Morla. Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia. No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer. Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hijos de p***. Yo no voy a parar. Y en medio de una guerra judicial y batalla mediática por la muerte de Diego Maradona, hoy, con este día gris y lluvioso, su hija, Dalma Maradona, viene a su primer día de trabajo. Todo lo que suceda en la siguiente cobertura de Hay que ver. ¿Cómo va, Dalma? Dalma, queremos hablar con vos para saber cómo estás. Bueno, tu primer día en trabajo. Bueno, ahí ingresa Dalma, no quiso hablar, vino corriendo. Es el primer día de trabajo, obviamente es entendible que no quiera hablar. De esta forma llega solita Dalma a la radiometro. Bueno, ahí la vimos. Entró corriendo, no quiere ni hablar, pero ya lo tenemos en video de llamada del doctor Juan Manuel Ragani, abogado de Dalma y Janina. Juan Manuel, bienvenido. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo están todos en el piso? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Bueno, supongo que habrá sido un fin de semana intenso para vos, para las chicas. ¿Te contactaron? ¿Qué pasó cuando escucharon estos audios tan terribles para ellas? No hablé en las últimas horas ni con Claudia ni con las chicas, pero sí, no me sorprende los audios y no nos van a sorprender tampoco una serie de pruebas que se van a conocer en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Qué tipo de pruebas? Yo desde el día uno... Prefiero dejar trabajar a la fiscalía, como lo viene haciendo, que desde el día uno, a las pocas horas del deceso de Diego, ordenaron sendos allanamientos. De hecho, el propio doctor Luque se vio sorprendido cuando la llamaron su casa y colectaron documentación y ahora escuchas telefónicas en las cuales surgen estos audios que realmente son indignantes. ¿Hay más audios, Juan Manuel? ¿Hay más audios dentro de estas pruebas? ¿Hay cosas así que nos van a sorprender como esta? Hay de todo. Hay pruebas de todo tipo, ya sea pericial para llevar a cabo con expertos en cada una de las áreas, como así también cuerpos de escritura que ya se llevaron a cabo. Hay una serie de... ¿Qué es? ¿Es una...? No, no, no nos vamos a adelantar con respecto a la prueba. No, pero digo, ¿qué es? ¿Es una miniserie? ¿La van a ir dando en capítulos? ¿Hay segunda temporada? ¿Cómo es? ¿La van dando día por día? ¿Cuál es la estrategia? No, esto se lo tenés que preguntar a la fiscalía. La fiscalía investiga, hace un trabajo serio y no corresponde que ningún abogado esté ventilando la prueba que está llevando a cabo la fiscalía. Pero las pruebas las tienen los periodistas porque se las dan los abogados. Bueno, no es mi caso porque yo no estoy llevando... Yo represento a Claudia Dalma y a Janina contra tres querellas criminales contra el doctor Morla y de hecho cuando tuvimos sendas a audiencias el periodismo no estuvo porque nosotros no le avisamos a la prensa. De hecho se enteraron un año y medio después de que estas tres querellas, de que el doctor Morla estaba procesado. O sea que no... Por parte nuestra, por parte de la querella, nunca hemos ventilado algunas cuestiones que tienen que quedar en el marco de la justicia. ¿Pero alguna vez van a mostrar alguna prueba que tenga que ver con la muerte de Maradona? Porque que él haya dicho esas cosas en esos audios, no quiere decir que Maradona se haya muerto por eso, digamos. ¿Hay alguna prueba directa que se relacione con la muerte de Maradona? Es una prueba directa. No. A ver. ¿Un chat diciendo no? Sí, claro que sí. Y te lo voy a explicar el por qué. Hay delitos por omisiones. El médico de estos audios surge claramente que él tenía perfecto conocimiento cuál era el estado de salud endeble de Diego Maradona. Y él tenía un deber de cuidados sobre su paciente. Él tendría que haber asignado un médico 24 horas. Él tendría que haber tomado los recaudos correspondientes. Y está claro que de esos audios surge una precariedad y un desconocimiento total del cuidado de Diego Maradona. Que se lo endilgó directamente a una psiquiatra. Entonces me parece que hay una gran responsabilidad del doctor Luque. Pero vos decís que le echa la repasa. Perdón. Hoy me preguntaban por qué el doctor Luque no está detenido o por qué no ordenaron la detención en otro medio. Y yo respondí porque está eximido de prisión. El día uno, el abogado defensor de Luque presentó una eximisión de prisión. Que es un instrumento por el cual un imputado evita, ante un eventual pedido de detención del fiscal, quedar detenido. O sea que podría estar preso. Claro, él ya sabía entonces que podía estar en prisión. Si él pide una eximisión antes de todo, él sabe que en algo lo van a incriminar. Exactamente. Claro. Ese es el punto. Por eso pide una eximisión de prisión para evitar que la fiscalía lo detenga o que ordene un eventual pedido. Porque él mismo sabe que es responsable en algo. No, eso es una... Sin lugar a dudas. Esa es una deducción que no tiene que ver con lo que está pasando. Si vos hiciste todo bien, no pedís una eximisión de prisión porque sabe que la carátula... Sí, la pedís para esperar afuera igual. No, porque sabe que la carátula lo manda adentro para esperar el proceso. Doctor, ¿cómo puede complicar todo esto del doctor Luque a Matías Morla? Bueno, eso es también materia de investigación de la fiscalía justamente. Porque lo que se está investigando es quién lo contrató a Luque y quién le pagaba su salario. Esto no implica que Matías Morla tenga una responsabilidad penal sobre la muerte de Diego Maradona. Pero el Ministerio Público Fiscal, que está haciendo un gran trabajo, no descarta ninguna hipótesis, ninguna arista. Entonces me parece que en este transitar yo creo que no se descarta ningún actor, ningún partícipe dentro del entorno de Diego Maradona. Que es tan famoso, tantas veces hemos hablado del entorno de Diego. Claro. Y me parece que se está desanciculando parte de ese misterio, ¿no? Hoy en día. Juan Manuel. Sí, Daniel. No, no, no. Quería, porque venimos hablando de estos audios del entorno de Maradona, de cómo funcionaba la psiquiatra, el médico. Quiero que los escuchemos, porque estos son los audios que le hicieron tal mal a Dalma, ¿no? Por si alguien todavía no los escuchó, el resumen de los audios del doctor. Mirá. Yo estoy por la autopista allá. Llegaré... parece que está moderno, ¿no? Pota que está moderno. Sí, boludo. Parece que hice un paro, cario respiratorio, o sea, vamos a cagar muriendo el boludo. Ni idea que hice, yo estoy yendo para allá, boludo. Hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando. Pero tuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros, porque no llegaba la ambulancia. Entiendo, entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es ahora, ¿lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, si recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber. Si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber. Luego, entramos a la pieza y estaba frío, frío, con toda la circulación marcada. Empezamos a usar la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, este, y Monona. Y después llegó la ambulancia, a ver, están procediendo ellos, no nos dicen, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, este, no, no me dicen nada. Está bien, está bien. Bueno, y lo único, lo último que te pregunto, yo estoy en camino, estaré en 40 minutos. El pulso, se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero, si recuperó el pulso. Yo sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino, tranqui, tratá de bajar. Esto es así. Es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a estar ahí y a bancar la que venga. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia toda al tanto de todo, todos en comunicación. Estas cosas son pacientes así, muy difíciles. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Porque por cómo está el panorama está complicado. Se quedan en la casa a veces porque creen que no toleraría un traslado. Bueno, este es el relato que es terrible porque además lo que sí pasa de este lado es, loco, este hombre es médico y sabía que era un paciente complejo. Sabía que en cualquier momento podía pasar. Hicimos todo lo posible. Y Maradona estaba solo, como dice la doctora. Entré a la pieza y estaba frío, andás a ver hace cuánto. O sea, no, es inadmisible que un paciente en el estado en que estaba Maradona no tenga a alguien al lado controlándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Como cuando estás en un hospital que entran, te toman la temperatura, ven cómo estás. Bueno, por eso te digo que se escudan en decir que era un paciente difícil. Claro, pero que sea difícil no tiene nada que ver con que está durmiendo y entre un médico a controlarlo. No, pero por eso mismo, si era un paciente complejo, como todo el tiempo repetía Luque, tenían que, si ellos no estaban preparados para atenderlo como se debía en la casa, internarlo. Bueno, es lo que había pedido Hanna y Luque se refirió también con insultos hacia ella por decir que lo veía mal y que lo querían internar. Eso fue el 9 de noviembre, los chats que publicaron y él dice eso, Hanna es una pelota de mierda, así nomás te lo digo, quiere internarlo. Claro. Como que la idea de internarlo a él le parecía mal. Sí, y que lo sacaban de su poder, digamos, lo sacaban... Sí, por otro lado dice, era obvio, bueno, esto iba a terminar así, hicimos lo que pudimos y se murió como prácticamente, como recién, y bueno, el gordo hizo horrible. Te quiero escuchar, Juan Manuel, a vos, ¿qué sentís cuando escuchás todo esto? Indignación de una persona que además de ser su médico dijo que era su amigo, ¿no? Sí, sí. Se jactó durante todo este tiempo diciendo que era su amigo y que tenía un dolor profundo por el deceso de su amigo. Y yo creo que además, como profesional, uno debe sentir una frustración enorme cuando no puede sacar adelante a un paciente. Evidentemente, Luque no tiene esa sensación. Tiene una sensación de resignación, de entrega, delegó tareas de reanimación en una psiquiatra, en una cocinera. Citó muy precario, ¿no? Es sin lugar a dudas. Por eso yo digo, coincido con el doctor Baudry en este punto, que hay delitos que son por omisión. Y sin lugar a dudas, la fiscalía, si hasta ahora no lo citó a Luque a prestar declaración indagatoria, porque está juntando la prueba suficiente para que el día que lo haga, la imputación sea clara y el procesamiento, veremos si después sale con o sin prisión preventiva. Eso es algo que se va a dilucidar en los próximos días, seguramente. ¿Y la falsificación de la firma, se configura un delito? Es decir, creo que sí, pero según para qué se use, él lo usó para sacar una historia clínica. ¿Esto cómo se maneja? La imputación es falsificación de instrumento privado, que también es parte de la imputación, y justamente se le va a acumular a los delitos que seguramente se le van a imputar próximamente. Claro, configura un delito, entonces. Por supuesto, desde ya. La falsificación puede ser falsificación de instrumento privado, o de falsificación de instrumento público. Depende de dónde se haya insertado la firma, ¿no? Y doctor, ¿en qué...? Yo creo que justamente en este transitar, la fiscalía va a actuar en consecuencia. ¿Pero y para qué la falsificaba para obtener una historia clínica? Yo pensaba, quería cambiarla, quería modificar la historia clínica. ¿Qué podría hacer él? ¿Para qué más la usó, digo, no? Además, él era el doctor. El doctor va y pide la historia clínica. Nunca entendí eso. ¿Qué quiso hacer ahí él? Bueno, puede haber un sinfín de situaciones que habría que preguntarse la salud, que seguramente cuando sea indagado se les va a preguntar. ¿Pero ustedes qué creen? Yo no quiero haber juicio de valor. Me parece una aberración total falsificar la firma de Diego Maradona. Sí, eso es de ya, de cualquier persona. Sí, pero además en el contexto, Diego Maradona, que todo el mundo conoce la firma, y peritar la firma de Diego, es algo que es muy sencillo formar un cuerpo de escritura. Por eso cuando falleció Diego, que lo agarró infragante a él este allanamiento, a las pocas horas que dio una suerte de conferencia de prensa que rompió en llanto, yo ese primer día dije, estemos atentos a la prueba que se secuestró ese día en su domicilio. Y él sabía que la prueba que se había colectado era muy difícil y que lo iba a complicar. ¿Y la prueba de qué prueba estamos hablando? ¿A él qué van? ¿Sobre sus computadoras, sobre papeles? Se llevaron un montón de esas cosas. Vos decís que él ahí tenía cosas que lo complicaron en su propia casa. Y se está peritando parte de esa prueba. Justamente se secuestraron dispositivos electrónicos, telefonía celular, justamente por eso surgieron estos audios, documentación. Doctor, ¿y cuáles son los pasos que siguen para el doctor Luque? ¿Lo van a citar a indagatoria? ¿Puede llegar a ir preso? ¿Qué es lo que sigue a nivel, en la justicia, para el doctor Luque? Bueno, el doctor Luque, creo que los próximos pasos, creo que el Ministerio Público Fiscal va a seguir colectando la prueba que se secuestró en su momento. Va a unar el nexo de causalidad entre el hecho y el delito que se le va a imputar. Y va a ser indagado, estimo yo, en las próximas semanas. ¿Podría quedar detenido o no? ¿O es un delito? Se le podría revocar la eximisión de prisión. Eso es algo facultativo que tiene que resolver la Fiscalía junto con el juez. Y eventualmente sería una de las posibilidades. ¿Y qué se tendría que dar para que le revoquen ese pedido de eximisión? Tendría que ser la imputación no suficientemente fuerte como para que el delito no sea escarcelable y que no le concedan la escarcelación, obviamente. Y esto que decía Juan Manuel de la omisión. Hoy está eximido de prisión. Claro, pero esto de vos dijiste, hay delitos que son por hacer algo y hay delitos que son por omitir, por omisión. ¿Vas a la cárcel por un delito de omisión también? ¿Es igual de grave que el otro? Sin lugar a dudas. Yo entiendo, como el doctor Baudry, que a partir de la investigación que se está llevando a cabo hay una gran responsabilidad del doctor Luque en el deceso de Diego Maradona. Me parece que se podrían haber evitado algunas consecuencias y el deber de cuidado como médico y responsable de Diego Maradona tendría que haber sido otro sin dudas. Si hay una especie de abandono. Claro. Juan Manuel, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, clarísimo, estamos siempre en contacto. Gracias. Beso grande. Gracias a ustedes. Un saludo a todos en el piso. Gracias. Un saludo grande. A mí lo que más me llamó la atención de los audios, chicas, no sé si coinciden, es como habla de Diego muerto. En el momento, ¿no? Sin desesperar. Sí, la frialdad. Pero pará, le tomaste el pulso, porque si hace media hora que lo están reanimando y sigue sin pulso, ya está, está muerto. Yo en 40 minutos llego y ya me voy para otro lado como... Yo creo que cualquier expresión de Luque hoy en día nos molesta. ¿Qué otra posibilidad había? Más desesperación. Por favor, traten. Yo estoy llegando. La puta madre, ¿por qué no tuve un desfibrilador ahí? ¿Por qué no hice la...? No sé, algo. Claro, pero es como... Bueno, era obvio. Y bueno, se iba a morir igual. Yo creo que todo molesta hoy en día. Cualquier cosa que diga o haga Luque, porque ya está como en un lugar de banquillo el acusado en el que todo va hacia él. Pero no sería más coherente, Fer, escuchar lo que se pone a llorar, a decir, me está diciendo que no tiene pulso. No, un médico tiene que mantener también... ¿Por qué no entró la enfermera que dejé? ¿Por qué no...? No, viste que cuando llamás a... Viste cómo son los médicos, cuando llamás a emergencias o no sé qué, ay, ¿entre qué calles te dice la casa? ¿Qué me importa? ¿Entonces qué calles? Pero escuchar decir, ¿se va a cagar muriendo un paciente? No, es normal. Me parece por más frío que sean los médicos... Pero viste cómo son los médicos. Son así. Era el amigo. No, el cagar muriendo un paciente. Bueno, eso sí, ya es distinto. Era el amigo. Era el amigo, a ver. Era el amigo que al día siguiente sale llorando en la tele. Y en el momento cuando se entera, no acusa, recibo y se escucha. Porque a veces escrito suena feo, ¿no? Pero cuando lo escuchás con la... Pero acá lo escuchás y es peor que escrito. Lo que pasa es que también tenés que mantener la calma para que el otro que está asistiendo a la persona esté calmo. También se puede ver de esa manera. Sí, pero vos fíjate que... Si fuera nerviosa y diríamos, ay, la puso nerviosa ella y entonces... Sí, pero... Siempre hay una manera mala de verlo. Pero en el medio de esas conversaciones que tenía con la psiquiatra, tuvo tiempo de mandarle audios a amigos. Eso también es raro. Sí, o bueno, resuélvalo y decime para dónde voy. Supongo que sí, ya estará muerto. Hay gente que se está yendo a internar en la ambulancia y va grabando historias de Instagram. Qué sé yo, la gente es rara. Sí, pero al día siguiente, ¿no? La gente es rara. La gente es rara, sí.